El jueves 10 de noviembre, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el lanzamiento de la carrera de Economía en nuestra universidad. Una multitud la acompañó durante el acto que también presidieron al rector Ernesto Villanueva, el coordinador de la carrera de Economía, Emanuel Álvarez Agís, y los intendentes de Florencio Varela y Berazategui, Julio Pereira y Patricio Mussi, respectivamente. Lo que ayer fue acción patriótica y visionaria, hoy es conciencia nacional de la universidad y del país que queremos. Hoy, y termino con una frase de Jauretche, pueblo y cultura caminan por la misma huella. No se superponen para negarse, sino para compenetrarse, porque el fenómeno viene de abajo y sube, sube, sube. Cuando en estas aulas demos clases de Economía y un alumno nos diga que no está entendiendo, siempre acordémonos que tenemos que hablar fácil. Y no porque no seamos trabajadores. No porque no tengamos un jefe. Los economistas que va a formar la universidad Arturo Jauretche van a tener un jefe y van a hablar en el idioma de ese jefe. El único jefe que vamos a tener los economistas que nos formamos acá es el pueblo. Y vamos a hablar en el idioma del pueblo. Gracias Cristina por hacer lo posible. El Estado acercó los estudios superiores al pueblo. De eso se trata, simple y sencillamente, la creación de las universidades. Yo quiero contarles a ustedes, como futuros estudiantes de la carrera, lo que es la economía para alguien que preside un país. Creo que estamos todos de acuerdo que no es una ciencia porque lo hemos discutido muchas veces. Ellos dicen algunos que sí. Bueno, yo digo que no es exacta ni es una ciencia. Yo digo que la economía se construye todos los días. Y es la interacción, por lo menos así la vivía yo y la miraba yo, la interacción permanente entre el Estado, las corporaciones como uno de los factores económicos, los trabajadores y de cómo se resuelve esa interacción, que además no es una interacción aislada entre estos actores. No, es una interacción que muchas veces está mediatizada, o sea, está manejada, calificada por los medios de comunicación, con lo cual también esto genera expectativas negativas o positivas en una sociedad y posicionamientos también de esa misma sociedad frente a distintas medidas económicas. El 3 y 4 de noviembre, nuestra universidad fue sede de las Jornadas Internacionales de Redes de Salud, Experiencias, Desafíos e Innovaciones para la Integración. Las jornadas contaron con la participación de profesionales de la salud, docentes e investigadores de nuestro país y de Brasil. Esta jornada fue organizada en función de un proyecto de investigación, un PDTS sobre redes de servicios de salud, con distintas dimensiones de análisis, dimensiones políticas, de gobernanza, dimensión económica financiera, la dimensión en cuanto a la relación, el vínculo entre los trabajadores, la comunicación, el desarrollo de los servicios. Todos esos temas fueron tratados, se profundizaron las temáticas, se aprovechó mucho la experiencia de quienes nos visitaron, fundamentalmente de los representantes brasileños, también una representante de la Universidad de Jujuy, representantes de Neuquén y de Rosario. Achei fantástico, muy impresionado con la capacidad de producción del grupo aquí, un grupo absolutamente interdisciplinar, economistas, sociólogos, médicos, diferentes profesiones de salud. Achei que para enfrentar los desafíos que hacen frente a gestión del sistema de salud hoy. Yo celebro la convocatoria, por lo que he visto es una convocatoria realmente abierta a diferentes universidades y a otras instituciones vinculadas con la problemática, una problemática absolutamente vigente, que es la de las redes. Creo que cuando algo se pone de moda, marca que es importante, pero también que es problemático, y que no tenemos que sucumbir a estandarizaciones complacientes, que la palabra red o redes no de algún modo se banalice, y creo que estamos acá para darle a las redes toda su consistencia, su compromiso y su pertinencia. El jueves 3 de noviembre, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se desarrolló el décimo encuentro del ciclo de debate político Repensar la política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad contó con la presencia del periodista Pedro Brieger. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Estamos en un momento de disputa, esta disputa no está cerrada, hay que verlo históricamente, y no solamente lo que pasó en los últimos meses, para entender dónde estamos parados. Porque si uno solamente se queda con la foto de los últimos meses, la oposición en Venezuela en la Asamblea Nacional, la derrota en la Argentina, la destitución de Dilma Rousseff, y la derrota de Evo Morales en el referéndum, sí, sí, es un panorama desalentador. Pero la historia no está trazada, no hay un camino lineal, esto puede cambiar, y aunque no lo crea, depende de todos nosotros, no está escrito, depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros, para que la historia vaya para un lado o para un lado otro. Que pueda encerrar esta universidad, o que se convierta en una gran universidad, no depende solamente de los poderes, depende también de todos nosotros. Es mi primera visita a la universidad, era una materia pendiente hace un tiempo, después de haber hablado varias veces con el rector, y con la gente que se dedica al área de comunicación, de poder venir acá, quedé realmente muy impactado por lo que es este edificio. No es lo mismo cuando a uno le cuentan desde afuera lo que fueron las fábricas abandonadas, reconvertidas en universidades, o cuando uno lo ve, especialmente con la historia de YPF de este lugar, y lo maravilloso que está. Y dan ganas de seguir haciendo cosas juntas, desde el portal que yo dirijo, Nodal, justamente trabajamos junto a la universidad. Tratamos, por ejemplo, de darle mucha difusión a la revista Mestiza, que me parece muy importante el hecho de poder generar comunicación alternativa, y que entre los diversos medios que queremos generar otra forma de pensamiento que no sea el tradicional o el hegemónico, podamos trabajar juntos. En este sentido, una visita siempre fortalece los vínculos porque dan ganas de volver. En los centros educativos del nivel secundario de Florencio Varela, se llevaron a cabo una serie de talleres a cargo del equipo docente de matemática inicial de nuestra universidad. Este proyecto se encuentra enmarcado en el programa de estudios didácticos de la UNAJ, y se concretó a partir de la articulación entre la unidad de vinculación educativa, del Centro de Política y Territorio de la Universidad, y la Inspección de Enseñanza de Modalidad Adultos de nuestro distrito. Surgió a partir de evaluar y ver a lo largo de los años que venimos desarrollando las cursadas, sobre todo en el CPU y en matemática inicial, con los estudiantes adultos, había como mucho temor a las matemáticas, una fuerte desvalorización o ciertos indicios que nos daban la idea de decir, bueno, es una población con la que tenemos que trabajar y fortalecer la enseñanza de matemática. Nuestro eje está puesto bien en cómo entendemos nosotros que es hacer matemática y estudiar matemática, así que, nada, nos acercamos con una propuesta, pudimos trabajar bien con los directivos, con los distintos docentes de los ENS y con los estudiantes, planteamos un primer encuentro de acercarles qué es la universidad, cuáles son sus objetivos y que los incluye y las incluye, y finalmente trabajamos con algunas actividades matemáticas. Nosotros llevamos a las aulas de los ENS 16 encuentros a modo de taller, o sea, diseñamos durante el año con 8 profesores de la cátedra, la experiencia esta que la queremos proyectar a 2017 para que siga creciendo, porque hoy terminándola sentimos que fue un éxito, así que lo queremos sostener en el tiempo, y en las aulas llevamos la matemática que los estudiantes en nuestra universidad, en mate del ciclo inicial, vivencian, y apoyándonos en algunas herramientas que teníamos ahí solamente para el aula, y resulta que nos sirven para entender el mundo, y la experiencia estuvo muy grata. Siempre uno quiere ver los resultados, digamos, pone mucho esfuerzo, trabaja durante todo el año, pero queremos ver los resultados, y más en esta época del año. Estuvimos en uno de los encuentros un viernes, y al martes de la semana siguiente, venía caminando por los pasillos de la facultad, y me crucé con uno de esos alumnos adultos, estaba junto con su madre y me dice, ay, gracias profesora por haberse acercado a los CEM, porque la verdad, dice, él vino recontento a casa, dice, juntamos la documentación que hacía falta, y hoy ya está escrito, dice, así que, gracias, gracias por hacer esto. Y lo logramos, o sea, me sentí realizada con esta experiencia. Organizado por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad, el martes 8 de noviembre se llevó a cabo un taller de química con estudiantes de la Escuela de Educación Media Nº 3 de Quilmes en el aula laboratorio del Instituto de Ciencias de la Salud. Esta actividad se enmarca dentro del programa de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales. La idea pedagógica sería de que los chicos conozcan este nuevo ámbito y de que existe algo más allá de la secundaria, y que, bueno, muchos no tienen la posibilidad de conocerlas porque no tienen los medios para ingresar a esta universidad, y bueno, queremos ser ese eslabón en donde les podemos hacer ver cómo es nuestra universidad de la forma interna, ¿no? Cómo trabajamos, cómo son nuestros laboratorios, las carreras que tiene la universidad, nuestro predio. El taller que estamos realizando hoy se llama Energía Entre Nosotros. Es un taller que está dedicado a alumnos de cuarto año de las escuelas medias. En este caso son de una escuela técnica, de enseñanza secundaria técnica, y cuarto año es un nivel general. Así que estamos trabajando sobre las distintas formas de la energía y cómo se interconvierten esas formas entre sí. Y tratando de que los chicos armen con materiales de uso cotidiano una pila como las que usamos habitualmente en nuestra casa y que entiendan que atrás de las pilas hay un proceso químico y eso genera energías de otro tipo, en este caso energía eléctrica. La recepción de los estudiantes siempre es buena porque los chicos cuando se dedican al trabajo experimental se ven muy motivados, sea en el área de la química o de la física, y lo que permite esta práctica es integrar conocimientos de distintas áreas, o sea de biología, de física, de química. Así que los chicos están encantados, siempre les gusta trabajar en el laboratorio. El viernes 11 de noviembre en el Hall Central se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. Como cada segundo viernes del mes, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en esta oportunidad con el coro vocal ensamble. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Con esta respuesta del público que lo recibió estupendamente y con una entrega de la orquesta que realmente ha superado lo que creo que hemos hecho en todo el trabajo anterior, así que más que agradecidos al apoyo de la Universidad y a este trabajo conjunto que venimos haciendo durante todo el año entre Universidad y Subsecretaría que definitivamente contribuye con el desarrollo de la orquesta y de todo lo que a través de la orquesta podemos ofrecer a la comunidad de Varela. Esta noche fue un broche de oro impresionante junto con el ensamble coral, con esta novena sinfonía de Beethoven que fue, como decirlo, impresionante, espectacular, increíble. Así que mi agradecimiento enorme a la orquesta sinfónica de Florencio Varela que viene y nos honra todos los segundos viernes de cada mes con un concierto distinto que vemos que se van superando cada día más. ¡Gracias! Vi que el público quedó muy impactado no es para menos, es una obra magnífica y aparte tuvo el ingrediente especial de ser interpretada por la orquesta de aquí la Orquesta Sinfónica Municipal integrada por muchos estudiantes de aquí, de Florencio Varela y eso le da un ingrediente emotivo particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!